Ve, Espíritu de Dios Y toma tu lugar Y toma tu lugar Cántale juntos Y ve, Espíritu Y toma tu lugar Y toma tu lugar Eres bienvenido Ve, Espíritu Toma tu lugar Ven, Señor Ve, Espíritu Toma tu lugar Toma tu lugar Solo las voces Cántale Ve, Espíritu Y toma tu lugar Toma tu lugar Ven, ven, Señor Ven, 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 ven Y toma tu lugar Una vez más, canta Fé Toma Ovidí Fé Espíritu Y toma tu lugar Toma tu lugar Mas sentimi Dios Toma tu lugar en mi corazón Toma tu lugar en mi mente Mi alma Mi cuerpo Soy tuyo Mi history Toda tu lugar en mi corazón Toda tu lugar en mi corazón Gracias por ver el video.